Hoy colorearemos un tiburón con plastilina Play-Doh. Vamos a iniciar haciendo primero sus ojos. Entonces nos ubicamos y hacemos sus ojos. El primer ojo, el del lado derecho, está con una mirada muy agresiva. Luego, el ojo, el lado izquierdo de nuestro tiburón, que por sí tiene un hocico muy puntudo, muy fuerte y muy agresivo. Hacemos sus dientes, todos en punta. Y luego, comenzamos a hacer el resto del cuerpo. Sus aletas, muy puntuagudas. Las aletas de abajo. Y la aleta principal. Que queda en la parte de arriba de su lomo. Ahora, vamos a retenir algunos puntos. Y remarcamos. Nuestro primer color para este tiburón es el color azul. Sacamos nuestra plastilina. ¡Blu! ¡Blu! Y vamos sacando trocitos para ir aplicando en toda la parte superior, en la parte de arriba. Vamos sacando de a poquitos y buscamos no salirnos de la línea negra. En la parte de su cuerpo, también le aplicamos plastilina. Y vamos haciendo la forma de sus aletas. Vamos sacando trocitos y vamos aplicando muy suavemente. La podemos ir expandiendo. Y nuestro tiburón va a llevar tres colores. El primer color es este color azul oscuro. Y ahora vamos a aplicar otro color. Nuestro siguiente color es el azul. Este es como un azul cielo. Un poco tirando entre verde y azul claro. Lo aplicamos también en la parte de abajo de su cuerpo. Ahora nos falta solamente un pedazo, un trocito. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Síguenos en nuestro canal y suscríbete para que sigas disfrutando de muchos más animales con plastilina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!